En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Epístola a los Romanos Saludo Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol, por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que él había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas. La promesa era relativa a su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinados a promover la obediencia de la fe para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles. Entre los cuales os contáis también vosotros que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de Gracias y Súplica Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros, hasta el punto de pedirle siempre mis oraciones que, si es su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. Me gustaría mucho visitarlos, por si os puedo comunicar algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que compartimos. Hermanos, quiero que sepáis que me propuse viajar hasta vosotros en numerosas ocasiones, pero hasta el presente me he visto impedido. Intentaba, con mi visita, recoger algún fruto, tanto entre vosotros como entre los demás gentiles, pues me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a los que habitáis en Roma. La tesis de la carta No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. La ira de Dios en el pasado En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que pueden conocer de Dios, ya que el propio Dios se los manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso, Dios los entregó a sus apetencias y deseos hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso, los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres abandonaron la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometieron actos infames, hombre con hombre, y, en consecuencia, recibieron en sí mismo el pago merecido de su extravio. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, y malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, y despiadados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. La ira de Dios que viene sobre todos. Por eso, tú que juzgas quienquiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que aquellos a quienes juzgas. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, a los que hacen semejantes cosas, y si tú que juzgas a los que cometen tales cosas, haces lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por tu cerrazón de mente y tu carácter impenitente, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Los que perseverando en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, recibirán vida eterna. Más a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, les aguarda la ira y la cólera. Sufrirán tribulación y angustia cualquier persona que obre el mal, primero el judío, pero también el griego. En cambio, disfrutará de gloria, honor y paz todo el que obre el bien, primero el judío, pero también el griego, porque Dios es imparcial. Cuantos pecaron sin conocer la ley, morirán también sin ley. Y cuantos pecaron estando sujetos a la ley, por la ley serán juzgados. Y es que Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Estos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley para sí mismos, son ley. Ponen de manifiesto que la realidad de esta ley está escrita en su corazón. Así lo atestiguan, además, su conciencia y los juicios contrapuestos que emiten de condenación o alabanza para el día en que Dios juzgue las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. El judío inobservante. Pero si tú, que te dices judío y te apoyas en la ley, que te enorgulleces de creer en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, educado como estás por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que andan en tinieblas, que te crees educador de ignorantes y maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad, pues bien, tú, que instruyes a otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Predicas, no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú, que te glorías en la ley, deshonras a Dios al transgredirla, porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. Ciertamente la circuncisión es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. En cambio, si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? De este modo, si un hombre que no está físicamente circuncidado cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de contar con la letra de la ley y estar circuncidado, eres transgresor de la ley, pues ser judío no depende de la apariencia exterior, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que depende del espíritu, no de la letra. Una persona así recibe los parabienes de Dios, no de los hombres. Dios siempre justo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Qué utilidad tiene la circuncisión? La ventaja de cualquier modo es grande, ante todo, a ellos le fueron confiados los oráculos de Dios. Es verdad que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso puede frustrar su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra maldad realza la justicia de Dios, ¿diremos acaso que Dios es injusto porque descarga su ira sobre nosotros? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero, si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón debo ser juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que sobrevenga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. Todos pecadores. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo. Pues ya hemos podido ver que tanto judíos como griegos están a merced del pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien. No hay siquiera uno. Su garganta es como sepulcro abierto, con su lengua hurden engaños, ocultan bajo sus labios veneno de áspides. Su boca rebosa maldición y amargura. Siempre están dispuestos a derramar sangre. Su conducta provoca ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. No piensan en el temor de Dios. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice para los que están sometidos a la ley, para que toda boca enmudezca y el mudo entero se reconozca reo ante Dios. Ya que nadie será justificado ante Él porque haya cumplido la ley, pues la ley sólo proporciona el conocimiento del pecado. Revelación de la justicia de Dios Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación, a través de su propia sangre, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en un tiempo caracterizado por su paciencia, y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Desde luego que sí, también los gentiles. Tengamos en cuenta que sólo hay un Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? De ningún modo, más bien la consolidamos. Abraham justificado por su fe. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por obras, tiene de que gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, la Escritura dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Así también, David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Entonces, ¿sobre quién recae esta dicha? ¿Sólo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue reputada como justicia, pero ¿cómo le fue reputada cuando ya estaba circuncidado o antes de estarlo? No cuando estaba circuncidado, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que viene de la fe y que poseía estando todavía sin circuncidar. Así, se convertía en padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada, pero también es padre de los circuncidados que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, si Abraham y su posteridad recibieron las promesas de ser herederos del mundo, no fue por la ley, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si de ser herederos dependiese de la ley, la fe carecería de objeto y las promesas quedarían abolidas. Además, la ley provoca la ira divina, por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso, para que fuese un don, la promesa tenía que depender de la fe y así quedara asegurada para toda la posteridad. No sólo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Dice de él la escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Es decir, lo hizo padre nuestro, el Dios, a quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que no existen. Abraham esperó contra toda esperanza, creyó, y eso le valió para ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. Su fe no vaciló al pensar que su cuerpo carecería ya de vigor, tenía unos cien años y que el seno de Sara era igualmente estéril. por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, alabó a Dios, totalmente convencido de que Él es poderoso para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia, y la escritura no dice le fue reputado sólo por Él, sino también por nosotros, pues Dios reconocerá nuestra fe, por nosotros que creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación.